Los DIF estatal y de Lázaro Cárdenas realizaron en esta ciudad portuaria la tercera entrega de apoyos sociales consistente en estudios de audiometría, la entrega de aparatos auditivos a las personas de escasos recursos en las instalaciones del centro de rehabilitación integral de esta ciudad. Se realizaron sin costo los respectivos estudios donde la alcaldesa Itzeca Macho Zapiáin reconoció el trabajo conjunto con las administraciones estatal y municipal para beneficiar a la población vulnerable, en este caso los aparatos auditivos gratuitos que entre otros lugares tendrían un costo de 16 mil pesos aproximadamente. El enlace del DIF estatal de la región Sierra Costa, Abad Cuevas, Mendoza, confirmó que se beneficiaron más de 100 personas del municipio de Lázaro Cárdenas y de Tumiscatío, quienes provienen de comunidades muy retiradas a las que han estado acudiendo para llevarles estos apoyos. Estuvieron también presentes en el acontecimiento la coordinadora del CRIM municipal, Viridiana Sánchez Navarrete, la presidenta del DIF municipal, Clara Zapián Guajardo Palmira, la presidenta del DIF municipal de Tumiscatío, María de Jesús Molina, la directora del DIF municipal de Lázaro Cárdenas y la regidora Berta Alicia García Rico.